Música Dedicada a esta canción A los problemas sin solución A frío en invierno, al calor en verano A las cartas de amor del banco A los que gritan para ser escuchados Al perfume barato, al maldito tabaco A los días que trabajo A los que hablan de mi en pasado A todos ellos a tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Es de rigor también mencionar A los que dicen que me llamarán A los que les cuesta decir la verdad A los que opinan que este mundo es caca A los que creen ser y luego no sonar A las inoportunas prisas A la falta de risas A la falta de risas A esta ciudad No voy a olvidar en esta canción A los que siempre están en una reunión Y nunca cogen el teléfono Y luego firman mi misero sueldo A los que se vengan de antemano A los que tienen el encefalograma plano A mí mismo Al paroxismo Al fanatismo Al egoísmo A todos ellos a tomar por culo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video